En este vídeo os voy a explicar cómo se hacen las divisiones entre dos cifras. Mirad, el primer paso sería fijarnos en el número que tenemos en el divisor. Como es el número 72, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar el primer número igual o mayor que 72. El 15 es menor, por consiguiente tenemos que cortar tres cifras. El 157 es mayor que 72. A continuación vamos a tapar la cifra de la derecha del divisor. De tal forma que siempre a la hora de dividir tengáis como referencia la cifra de la izquierda de dicho divisor, la que está junto a este ángulo recto. En esta división es el número 7. Pero también vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, del 157 tapamos el 7, la unidad, y del 72 tapamos el 2, la unidad. También vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Y ahora decimos la tabla del 7 cuyo resultado se acerca a 15 y no se pase. 7 por 2, 14. Porque a 3 nos pasamos, 7 por 3 son 21. ¿De acuerdo? El número que nos ha cuadrado lo escribimos en el cociente. Y lo multiplicamos por 2 y por 7, de derecha a izquierda, comenzando por las unidades. 2 por 2, 4. Hasta 7, 3. Aquí estoy restando directamente de cabeza, sin escribir el sustraendo o cantidad que le quitamos al minuendo. Y ahora, 2 por 7, 14. Hasta 15, 1. O 15 menos 14, 1. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo, el 0. Que lo colocamos a la derecha del 13, de lo que nos ha sobrado aquí. Y para concluir, volvemos a tapar. Del 130 tapamos el 0 y del 72, el 2. Unidad y unidad. Lo mismo. La tabla del 7 cuyo resultado se acerca a 13 y no se pase. A 2 nos pasamos, porque 7 por 2 son 14. Por consiguiente va a ser a 1. El 1 lo escribimos en el cociente. Y lo multiplicamos por 2 y por 7. 1 por 2 es 2. Hasta 10, 8. De 10 me llevo 1. ¿Por qué vamos a 10? Porque tenemos que ir a la decena inmediatamente posterior, de más arriba. No podemos ir ni a 20, ni a 30, ni a 40, etc. Ya que en el resultado, en la diferencia, no puede haber un número mayor de 9. De 10 me llevo 1. 1 por 7 es 7. Y una que me llevo 8. Hasta 13, 5. Y hemos terminado. ¿Por qué hemos terminado? Porque si os dais cuenta, en el dividendo no hay más cifras para bajar. Ya hemos bajado el último 0, que sería este. El resultado de esta división o cociente es 21 y de resto nos ha dado 58. El resto no puede ser mayor, más grande que el divisor. Es decir, que el hecho de tapar las cifras se hace solamente al principio. Ya que una vez aprendido el mecanismo, no será necesario tapar ninguna cifra. Ya que el proceso se hará intuitivamente.